Es quizá el relato favorito de la era moderna. Una historia fantástica de un viaje épico para salvar a un mundo en conflicto. La trilogía literaria de El Señor de los Anillos empieza a cobrar vida en la primera de las tres películas de New Line Cinema. La película cuenta un viaje mítico para destruir un anillo, lo que librará al mundo de un gran mal. A primera vista, la película evoca un mundo totalmente distinto al nuestro. Sin embargo, este mundo se ha amenazado de un modo que nos resulta curiosamente familiar. Si uno lee El Señor de los Anillos, tiene la sensación de que podría haber existido realmente. ¿Quién creó El Señor de los Anillos? ¿Y qué hechos de la vida real le inspiraron? Ha incluido muchas de sus experiencias del horror de la guerra en el argumento. Y claro, es importante que nosotros lo retratamos como una experiencia muy destructiva, muy aterradora. ¿Cómo arroja luz este mundo imaginario sobre los enigmas de nuestro pasado ancestral? ¿Y cómo una tradición en vías de extinción inspiró uno de los elementos más asombrosos de la película, una raza de elfos con lengua propia? Una de mis frases élficas preferidas es... ¿Refleja este viaje para librar al mundo del mal nuestra lucha contemporánea? El viaje que Frodo emprende es para enmendar un gran mal. ¿Podríamos hacer algo así en estos tiempos? ¿Podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? ¿Podríamos que nada de esto hubiera sucedido? Acompáñennos mientras vamos más allá de la película para explorar las sorprendentes relaciones entre nuestro mundo y el universo ficticio de El Señor de los Anillos. ¡No podrías pasar! El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo mítico, con grandes reinos que se extienden por un vasto continente. En este lugar llamado Tierra Media, no todo va bien. Este mundo está experimentando un cambio de época. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla épica que determinará el futuro de la Tierra Media. Pero una pequeña zona queda aislada del conflicto y sus habitantes felizmente ajenos a los peligros que acechan más allá de sus fértiles campos. Es el pueblo de Hobbiton, una aldea en la idílica región llamada La Comarca. Aquí, un mago llamado Gandalf visita a una pequeña raza conocida como los Hobbits, que han disfrutado de la paz durante siglos. El creador de este lugar mítico fue el autor visionario J.R.R. Tolkien. Su imaginación engendró El Señor de los Anillos, un relato épico que algunos han llamado La Historia del Siglo. Creo que es una historia increíblemente filosófica y, en muchos sentidos, una meditación sobre la amistad y el valor, la humildad, y no eludir por miedo la oscuridad de nuestra alma ni la claridad. La mayoría de las historias fantásticas están como en el aire, no tienen una base. El editor Rainer Anwin fue amigo de Tolkien durante toda su vida. Pero la historia de Tolkien es única en la medida en que tiene sus raíces en hechos reales. ¿Cuáles son las raíces en la vida real de El Señor de los Anillos? La historia de Tolkien se inició en el pueblo inglés de Serholt. El paisaje rural de los alrededores de su pueblo desempeñó un papel fundamental en la formación de Tolkien. No sólo desarrolló un intenso amor por la naturaleza, sino también el profundo sentido de la responsabilidad de protegerla. Tolkien creció en un mundo insular donde la gente se sentía a salvo y lejos del caos que estaba a punto de desencadenarse en toda Europa. Esta es una zona magnífica para las aventuras infantiles, el pueblo y los alrededores de Serholt. Detrás de nosotros está el molino por el que Tolkien y su hermano trepaban para molestar al molinero y curiosear. Estaban los bosques, el pantano de Mosley, sólo a unos 100 metros a nuestra izquierda. Creo que los paisajes ejercen un poderoso efecto en cualquier escritor. Pueden apreciarse estrechas conexiones entre, digamos, la zona de Serholt y lo que aparece en los libros. El director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, decidió rodar la versión cinematográfica de la Tierra Media en su Nueva Zelanda natal. Pero encontrar el lugar perfecto para representar Hobbiton no fue fácil. Hobbiton fue una localización muy importante para nosotros. Una de las dificultades era que Nueva Zelanda no tiene paisajes rurales de estilo inglés, con setos y ondulados campos verdes. Y la imagen que uno tiene claramente de Hobbiton, si lee los libros. Así que exploramos el país al norte, al sur, al este y al oeste, y encontramos esta pequeña joya. Uno de nuestros localizadores había descubierto un terreno al fondo de una enorme granja. Y entramos y pensamos, Dios mío, acabamos de llegar a la comarca. Me senté y empecé a hacer bosquejos, porque el paisaje mismo sugería dónde debían ir las cosas. Uno de los aspectos esenciales de Hobbiton es que el lugar tiene que dar la impresión de que los hobbits han vivido aquí desde hace cientos de años. Y por tanto empezamos a plantar verduras en los huertos de Hobbiton casi un año antes del rodaje. Tuvimos que plantar repollos, coles de bruselas y zanahorias, dejando que Hobbiton germinara, por así decirlo, y se convirtiera en un lugar real. El Señor de los Anillos es una mitología, es un cuento de hadas, es una historia de aventuras. Nunca ha ocurrido excepto en algún lugar de nuestros corazones. Y sin embargo había hobbits en tres dimensiones y humo saliendo de los agujeros donde vivían bajo tierra. Y yo creí. ¿Quiénes son los hobbits con quienes Gandalf está tan encandilado? ¿Están basados en la realidad? Los hobbits son una raza de gente de la comarca que es como muy rural, muy parecida al paisaje de la Tierra Media, realmente maravillosa, muy virgen. Y los hobbits son gente rural, gente de la Tierra, campesinos. No saben qué pasa en el resto de la Tierra Media. En el centro de la historia se encuentra un hobbit poco corriente llamado Frodo Bolsón. Frodo siente mucha curiosidad por el mundo exterior, al contrario del resto de los hobbits. Los hobbits, por naturaleza, tienden a querer quedarse en la comarca. No quieren salir de ella, quieren sentirse seguros, quieren estar donde viven a gusto. Los hobbits son en realidad muy parecidos a la gente entre la que Tolkien creció en esta zona rural de las afueras de Birmingham. y de algún modo atesoró recuerdos de esa gente sencilla y los recreó en los hobbits. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta especialmente cuando Gandalf el Gris juega con los hobbits que le caen muy bien, principalmente porque les gusta beber, charlar, comer bien y fumar. Adoran la Tierra, adoran la vida, adoran la comida. Si pueden tomar seis comidas y un buen trago y cantar, entonces los hobbits son muy felices. Creo que es muy importante mostrar al principio de la película que hay una parte del mundo que merece salvarse. Todas las cosas por las que pasamos merecen la pena por este asombroso lugar llamado la comarca. Si bien la vida en la comarca parece segura, más allá de sus fronteras, malignas criaturas al mando de un oscuro señor rodean los campos. Cuando Tolkien llegó a la adolescencia, el hogar de su infancia se hallaba bajo una amenaza comparable. Los tentáculos de la industria se habían extendido hasta Serhall. Tolkien contempló horrorizado la destrucción de su amado paisaje debido al desarrollo desenfrenador. La revolución industrial de Inglaterra que alcanzó su punto álgido hace un siglo había esclavizado a los niños en las fábricas. Las familias y los campesinos fueron enviados a las minas de carbón para satisfacer la insaciable sed de combustible. Mientras Tolkien vivió aquí, creo que fue consciente de que la ciudad se acercaba. era algo que lo entristecía mucho. Veía a la ciudad reptando colina arriba y empezando a rodear la zona. En el Señor de los Anillos vemos muchos de los grandes contrastes. El contraste entre el verde de esta zona y el negro de más allá. La gente intentaba comprender cómo afectaría esto a la experiencia humana. Y por eso en cierto modo rememora una comunidad esta utopía si se quiere que se halla realmente bajo una amenaza que está siendo atacada por fuerzas malignas. La Inglaterra de Tolkien estaba a punto de ser barrida por una fuerza aún más destructiva. La Primera Guerra Mundial tendría también un gran impacto en el Hobbiton de su imaginación. En la película el mago Gandalf reconoce el peligro encarnado por un simple aro de oro. En el Señor de los Anillos Gandalf ha venido a advertir a Frodo acerca de un anillo que el Hobbit ha heredado. Los anillos son objetos poderosos y un anillo no tiene fin. Da vueltas y vueltas y dentro puede contener supongo una gran maldad así como una gran fuerza positiva. El anillo es un talismán no, es un instrumento de poder. Una idea brillante porque los anillos claro está han estado presentes en toda historia, en toda leyenda, en todo mito, con un poder todopoderoso, definitivo. ¡Gandalf le dice a Frodo que debe sacar el anillo de la comarca antes de que las terribles fuerzas que buscan el anillo lo encuentren allí. Así que Frodo parte para alejar el peligro de su tierra acompañado por tres amigos hobbits, Sam, Merry y Pippin. Creo que es importante que sea de esta pequeña raza de gente humilde que vive en esta reducida comunidad de donde sale el héroe capaz de irse y realizar este fantástico viaje y derrotar a todas esas poderosas fuerzas. Poderosas fuerzas avanzaban también hacia el conflicto durante la juventud de Tolkien. 1914. Gran Bretaña se une a los aliados y entra en la Primera Guerra Mundial. Al igual que el mapa de la Tierra Media de Tolkien, las fronteras políticas de Europa se desplazan en un mortal juego de poder entre las potencias centrales. Al resultado de esta confrontación se le llama la guerra que pondrá fin a todas las guerras. En 1916 Tolkien y la mayoría de sus condiscípulos de Oxford son enviados al frente para sumarse a una alianza contra el gran enemigo común. Paddy King sirvió junto a Tolkien en los fusileros de Lancashire mostrados en estas insólitas secuencias. Cuando llegaron a Primera Línea la heroica imagen de la guerra de estos jóvenes chocó con la horrorosa realidad del campo de batalla. Sus vívidas impresiones quedaron expresadas en las crónicas enviadas a casa. Frente a nosotros había una línea de 30 kilómetros atrincherada y fortificada defendida por decenas de ametralladoras. No había opción para la caballería. Philip Gibbs La primera línea era una terrible cicatriz que discurría a través de campos verdes ondulados. Era una cicatriz compuesta de barro y sangre y tierra bombardeada. Tolkien llegó al frente en junio de 1916. Era la primera misión de combate de su regimiento. Los soldados se preparaban con nerviosismo para una vital ofensiva cerca de un río llamado Somme. Antes del amanecer había un gran silencio. Hablábamos en susurros si es que hablábamos. Entonces de pronto nuestra artillería abrió fuego con colosal intensidad. Philip Gibbs La batalla del Somme fue la más importante del frente occidental ya que se prolongó durante cuatro meses e intervinieron una gran cantidad de hombres. Algunos de los primeros textos sobre la Tierra Media creados por Tolkien fueron escritos a lápiz en un cuaderno mientras estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y allí nació la Tierra Media. En opinión de Tolkien las rígidas barreras de clase que separaban a los oficiales ingleses de sus subordinados empezaron a desmoronarse ante los horrores de la guerra. La estructura del ejército en Gran Bretaña por aquel entonces era muy clasista. Los oficiales se seleccionaban entre aquellos que habían estudiado en la universidad entre hombres como Tolkien. La infantería conocida como carne de cañón eran gente corriente. En el caso del batallón de Tolkien eran mineros y obreros textiles de Lancashire. El contraste existe en el Señor de los Anillos. Frodo es un hobbit de clase media educado y acomodado y Sam es su jardinero. Si tomo un paso será el más más de la casa que he estado. Es un chico del campo. Vamos, Sam. sea cual sea el lazo que hay entre ellos es un reflejo como Tolkien dijo del lazo que surgió entre oficiales y soldados rasos. En tanto que el lazo que experimentó con sus camaradas sin duda influyó en su futuro a obra las imágenes de la guerra tuvieron quizás un impacto aún mayor en la creación de Tolkien. Por la noche todo cuanto les rodeaba excepto el cielo desaparecía y avanzaban hacia ese horrible ruido. El cielo estaba iluminado casi como el cielo de Mordor por el parpadeo de la montaña del destino. Ha incluido en la historia muchas de sus experiencias sobre el horror de la guerra y claro era importante para nosotros reflejarlo como una experiencia muy destructiva muy aterradora. Frodo y sus amigos sufren una experiencia similar en un reino subterráneo llamado Moria. En la batalla del Somme Tolkien y sus camaradas se encontraron enfrentados con las monstruosas máquinas de guerra de la era industrial. Tanques, gas venenoso y ametralladoras segaron literalmente las vidas de los hombres en una brutal carnicería. Al final del primer día de batalla 38.000 soldados británicos habían resultado heridos y 19.000 muertos. Fue el día con más bajas de la historia militar británica. Los números por sí solos no pueden expresar la sensación de devastación personal de Tolkien. Entre los muertos estaba uno de sus más íntimos amigos de la adolescencia. Sus recuerdos del Somme y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el Señor de los Anillos. La mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa. Acabada la Primera Guerra Mundial Tolkien empezó a dar clases obteniendo finalmente un codiciado puesto en la Universidad de Oxford. Aquí el estudioso desarrolló su pasión de juventud por la historia y las lenguas antiguas. Tolkien declaró que él no inventó la Tierra Media la redescubrió y encontró su mayor inspiración en la cultura la historia y las lenguas de la Alta Edad Media. En la película Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron. Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros averigua la verdad. Tenemos pues a Gandalf el académico y el propio Tolkien era un académico. Creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien. El descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la Tierra Media para debatir sobre el futuro del anillo. Entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido. Ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje. La recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia. Las ruinas dispersas por la Tierra Media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra. Los restos arqueológicos de múltiples culturas desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana. Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra que él también conocía. La época que Tolkien conocía mejor se denomina Período Anglosajón y dio origen a una de las lenguas dominantes el inglés. La palabra Inglaterra alude a la tierra donde vivían los anglos. El profesor Martin Carver de la Universidad de York es un eminente arqueólogo familiarizado con la historia anglosajona. Los anglos hablaban el anglo y por eso lo hablamos nosotros. Los anglos y los sajones eran guerreros y marineros germanos que navegaron hasta Britania en el siglo V. Lucharon como mercenarios en una etapa de grandes migraciones y batallas tribales en toda Europa. Hay un periodo de grandes cambios enormes en los siglos V y VI tremendos cambios. Durante este cambio de épocas los anglosajones se establecieron en Inglaterra. Dado que en su mayoría eran analfabetos la saga sobre sus heroicos antepasados marineros se transmitió a través de relatos y canciones. Hay una gran fogata y la hidromiel y la cerveza corren de mano en mano. La gente canta y de esas canciones y de esas conversaciones proceden todos los valores compartidos y todas las cosas que la gente quiere perpetuar. La mayoría de estos relatos míticos se perdieron tras la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI. Al eclipsarse la cultura anglosajona se extinguió su gran tradición oral. Tolkien tenía la sensación de que a los ingleses se les había privado de parte de sus raíces con la pérdida de esos relatos orales. Esto le inspiró a escribir una nueva mitología para Inglaterra. La mitología que Tolkien creó es absolutamente asombrosa. Creo que dijo que quería proporcionar al Reino Unido mitos, ya que lo dispone de muchos, para establecer una identidad nacional. Es una especie de versión condensada de la historia europea y anglosajona y por tanto tiene la densidad, la realidad y la importancia de cualquier mito y leyenda reales. Una de las pocas fuentes a las que Tolkien podía recurrir en busca de información sobre la mitología anglosajona era su gran poema épico Baubeuf. Tolkien estudió cada una de las líneas de la saga heroica, convirtiéndose en uno de los mayores especialistas mundiales en Baubeuf. Cuenta la historia de un rey escandinavo que muere luchando contra un dragón al que nadie quiere enfrentarse. Una de las escenas más vívidas de Baubeuf describe el solemne enterramiento del rey en el mar en la bodega de su barco rodeado de tesoros. Durante siglos se consideró sólo una leyenda. Pero en 1939 se hizo un asombroso descubrimiento. En la costa este de Inglaterra en Sutton Hoo los arqueólogos británicos desenterraron un antiguo barco la cámara mortuoria de un rey anglosajón. El yacimiento está repleto de increíbles tesoros. Todo el mundo estaba entusiasmado todas esas cosas preciosas saliendo de la tierra. Ese extraordinario enterramiento era en sí mismo una especie de poema. Objetos especiales se reunían y colocaban de una manera especial. Sutton Hoo empezó a parecer la realidad tras Baubeuf. Tolkien debía estar al corriente del descubrimiento de Sutton Hoo el gran enterramiento en el mar porque fue en 1939 cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos. En la película la comunidad del anillo llega a la cámara funeraria subterránea de un caudillo de los enanos. Desgraciadamente la tumba ha sido profanada. Pero esto refleja la clase de reverencia que sentían los anglosajones por sus caudillos. las investigaciones arqueológicas han continuado en Sutton Hoo durante más de 60 años. Por su importancia para desvelar el mundo perdido de la Inglaterra anglosajona se considera se considera una de las joyas de la arqueología británica. Muchos de nuestros estudiantes han leído a Tolkien y ahora quieren hacer arqueología anglosajona. Saltaron de lo ficticio a lo histórico y quieren saber más acerca de lo que pasó realmente en esa época como queremos todos. Uno de los tesoros más espectaculares de Sutton Hoo es el yelmo del rey enterrado. El robusto crestón que remata el yelmo y que protege de un golpe de espada tiene forma de dragón. Tiene dos pequeños granates por ojos que te miran y unas fauces rugientes. Las criaturas representadas en los yelmos anglosajones nos permiten conocer los valores y creencias de la época. Tolkien nos explica que los monstruos encarnan los temores y esperanzas de la gente. Creo que esa es una buena forma de considerarlo. Cuando miramos una pieza de metal anglosajona y vemos esos monstruos contorsionándose los animales son metáforas que contienen toda clase de mensajes. Valor, lealtad, despecho, en una sociedad sin literatura los herreros son los poetas, ¿no? Porque son las personas que te dan algo permanente. En lugar de un libro es algo que dura eternamente. Y es aquí donde los estudios de personas como Tolkien fueron tan útiles y en especial cuando dejó volar su imaginación. Los realizadores de El Señor de los Anillos utilizaron la imaginación de Tolkien como inspiración para crear las 48.000 piezas de armaduras y armas de la película. La cultura, creo, está basada en el detalle. Está basada en generaciones de personajes, de gente, de especies, construyendo a partir del trabajo de generaciones pasadas. Cada cinturón, en cierto modo, está trabajado a mano para dar la sensación de que ha pasado por los artesanos de la especie que lo usa. Una de las cosas más importantes para mí fue que generamos una sensación muy intensa de cultura. Las formas, los detalles y las hendiduras que fuimos capaces de introducir en la armadura solo pueden realizarse mediante el uso del yunque, el martillo, las cenazas y el horno. Técnicas utilizadas en la antigüedad. Coges un arma, la mía resultó ser de una belleza increíble. De todo lo que ves alrededor, el detalle es sencillamente fantástico. En serio, es alucinante. No puedes evitar maravillarte del tiempo y la energía y el amor que se ha puesto en todo esto. El cuidado por el detalle se ve solo superado por el sinfín de etapas históricas que imaginó Tolkien en la Tierra Media. Ha creado un mundo mitológico de la más extraordinaria profundidad. Puedes escarbar en la superficie y aparece más información que Tolkien creó remontándose miles de años atrás. a lo largo de su viaje Frodo se encuentra con una de las creaciones más cautivadoras de Tolkien, los elfos. Frodo conoce a Galadriel, reina de los elfos, que le ofrece una visión del futuro. El futuro de los elfos conlleva el paso a una vida más allá de la Tierra Media. Galadriel es la reina de los elfos y los elfos se están desplazando más allá de la Tierra Media. Hay una tristeza, un algo agridulce que ella y los suyos están padeciendo. De todas las razas de la Tierra Media la de los elfos era la más cercana al corazón de Tolkien. Son los seres ideales, puros, hermosos e inmortales. Tolkien dedicó una considerable cantidad de energía creativa a concebir esta etérea raza. Creo que uno de los elementos más increíbles del Señor de los Anillos son los elfos y el hecho de que Tolkien creara un mundo para ellos. Creo realmente una lengua. Las complejas y elegantes lenguas que Tolkien inventó se denominan colectivamente élfico. Una de mis frases élficas preferidas es Una de las fuentes básicas de inspiración de Tolkien para el élfico es una lengua que puede oírse hoy en día en Viena-Carelia, una remota región de aldeas y lagos a caballo entre Finlandia y Rusia. En su mayoría los habitantes son ancianos cuyos hijos se han marchado en busca del mundo moderno. El canto épico que aún se escucha aquí es el Kalevala, la tierra de los héroes, una voluminosa obra considerada la expresión más importante del patrimonio cultural finlandés. En su adolescencia Tolkien quedó fascinado por el Kalevala. Aprendió el finlandés por su cuenta para comprender mejor esta monumental colección de antiguos poemas épicos. Yussi Huobinen es el último gran trovador rúnico. Ha memorizado casi todo el Kalevala aprendiéndolo de sus mayores. Cuando Yussi muera será lo mismo que si una gran biblioteca quedara reducida a cenizas. Eso es lo que ocurre cuando desaparece un anciano como él. ¿Recogía el chamán plantas silvestres? El corresponsal permanente de National Geographic en la zona ha viajado aquí para escuchar el Kalevala. Es un antropólogo profundamente preocupado por la pérdida de lenguas. Cuando tú naciste, cuando yo nací, se hablaban seis mil lenguas en la tierra. En estos momentos tres mil de esas lenguas no se susurran a los oídos de los bebés. No se enseñan a los niños, lo cual significa que a menos que algo cambie, están ya muertas. Una lengua no es solo un vocabulario o un conjunto de reglas gramaticales. Es un reflejo del espíritu humano. Y cuando perdemos una lengua, perdemos un elemento vital de los sueños humanos. El profesor de música Pekahutu Hiltunen espera aprender de Yushi, aunque solo sea una pequeña parte del extenso Kalevala. Fue un momento muy importante para mí, hace unos diez años, cuando conocí a Yushi y empecé a oírle cantar. Y de pronto fui consciente y tuve que agarrarme a la silla, pues realmente él estaba ahí sentado, cantándome con la voz de mis antepasados de miles y miles de años atrás. ¿Cómo aprendió el ciclo de cantos? Empecé a aprenderlos cuando era un niño y habiendo oído cantar a los ancianos esos cantos que se transmitían de generación en generación. Me di cuenta de que la mayoría de los acontecimientos que una persona acaba experimentando en su vida están en ese poema. El Kalevala es una narración paralela a la historia de los finlandeses que emigraron hacia el norte a finales de la última glaciación. Los lingüistas creen que los orígenes de la saga y su lengua datan de un periodo nómada. Se remonta a los tiempos de los chamanes se remonta a los tiempos preagrícolas de Finlandia se remonta a los tiempos en que la gente no contaba con la palabra escrita en que la gente se nutría de la poesía de la tradición oral donde por definición toda la lengua era el vocabulario del mejor tropador. Se dice que la métrica del Kalevala procede del ritmo del canto que acompañaba a los remeros de los lagos de Karelia. La tradición del Kalevala casi se había perdido cuando se inició el dominio sueco de Finlandia a finales de la Edad Media. En el siglo XIX los finlandeses más cultos hablaban sueco. Entonces un médico rural llamado Elías Lonnrot viajó a las inhóspitas tierras de Karelia en la década de 1830. Este era el último lugar del mundo donde aún se podían escuchar los cantos rúnicos. Tomando nota de las letras de los rústicos trovadores rúnicos cosa que los karelianos rara vez habían hecho Lonnrot rescató la tradición. Organizó los cantos en una historia lineal y los tituló El Kalevala. Esta mitología finlandesa dio a su pueblo un sentido de identidad que resultó de especial importancia durante el tumultuoso siglo XX. A no ser por el Kalevala Finlandia no tendría ni independencia ni lengua y todos estaríamos hablando ruso o sueco. Hoy en día una pequeña parte del poema se canta durante los acontecimientos deportivos finlandeses y los niños aprenden en el colegio unos cuantos versos fundamentales. Los temas del Kalevala impregnan la fiesta de la luz finlandesa cuando esta tierra de inviernos interminablemente oscuros celebra el día más largo del año. J.R.R. Tolkien se inspiró en el Kalevala cuando empezó a inventar las lenguas de la Tierra Media. Intentaba construir lenguas en las que quedara la impronta de aquello que él admiraba. El queña en latín élfico creo que se basa claramente en el finlandés. Le gustaba mucho el finlandés. Le gustaba mucho la tradición literaria finlandesa que le atrajo desde temprana edad. Tolkien no sólo estaba fascinado por la lengua del Kalevala también encontró en él temas eternos y personajes arquetípicos. El héroe del Kalevala es un anciano y sabio jefe con poderes mágicos. La figura central es Bainamoinen un gran chamán que recurre a los conjuros para alcanzar sus objetivos y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. La réplica evidente es el mago Gandalf que también utiliza el poder de las palabras. El señor de los anillos y el Kalevala comparten otro elemento clave. En el centro de ambas historias hay un poderoso objeto forjado. En el poema finlandés se llama Sampo. Al igual que el anillo trae la fortuna a su dueño pero al final es destruido para garantizar la paz. ¿Cuál es en última instancia la lección del Kalevala? Lo que más me impresiona del Kalevala es que recalca la importancia de hacer el bien a tu pueblo en hacer las cosas por su bien y para su gozo. Los temas de la lealtad y el sacrificio están muy presentes en el señor de los anillos. Es tan hermoso porque para mí y creo que para todo el mundo no puede hacerse nada sin el aliento de los seres queridos y los amigos que te ayudan a superar los problemas. En nuestro mundo moderno se da más valor al individuo que a la comunidad. Cuando miro las fotografías de Karelia de hace 100 años tengo casi la misma sensación que tenía con Yusi. Quiero decir que tenía la sensación de estar en presencia de 15.000 años de historia concentrados en ese ser humano y también sentí una profunda tristeza porque también sentía que estaba en el punto final de ese lugar. Tenía la sensación de que la aldea que visitamos no era tanto una aldea como la sombra de lo que había sido. Yusi era su único habitante. El Kalevala como toda mitología describe la lucha entre el bien y el mal. Al crear el señor de los anillos Tolkien era muy consciente de este conflicto tras haberlo experimentado directamente en la Primera Guerra Mundial. Pero no podía imaginar que una fuerza aún más oscura y destructiva estaba a punto de apoderarse del mundo. 1939 Alemania invade Polonia. Los nazis lanzan una campaña de terror contra los judíos. Gran Bretaña declara la guerra y J.R.R. Tolkien ha empezado un manuscrito que ahora titula El Señor de los Anillos. Los primeros capítulos eran bastante alegres. Luego llegamos a la guerra y luego había periodos en que apenas era capaz de escribir. Fue una guerra muy deprimente para él. bueno para la mayoría de nosotros pero él tenía hijos en el frente y todo aquello en lo que creía parecía desintegrarse. Me conmueve el hecho de que Tolkien escribiera El Señor de los Anillos durante la Segunda Guerra Mundial de que el propio hijo de Tolkien Christopher estuviera sirviendo en Europa luchando contra el mal supremo. Tolkien comprendió claramente la horrenda naturaleza del mal que personificó en algunos de los líderes más poderosos de la Tierra Media. El mago y caudillo Saruman es uno de esos personajes. Ha creado un ejército de soldados monstruosos en su deseo de obtener el poder del anillo para conquistar el mundo. Ha habido muchos Sarumans en mi vida que empezaron como hombres de gran talento intelecto y poder y que luego se corrompieron. La guerra es un factor. Su imaginación era suya propia pero existía el trasfondo de algo mucho más intenso más siniestro más peligroso que se percibe en el libro. En el verano de 1940 Hitler ordenó el bombardeo de las ciudades inglesas. Durante ocho meses los ingleses demostraron un notable valor en medio de la constante cortina de fuego del terror. Quedó claramente expresado por el propio Tolkien cuando dijo respecto a la guerra que a menudo la gente insignificante, la gente corriente es la protagonista de actos de indómito valor. El hecho de que los ingleses tuvieran que padecer dos guerras durante la vida de Tolkien debió hacerle muy consciente del sufrimiento y los sacrificios soportados por los británicos. Aunque algunos expertos en literatura ven la influencia de la segunda guerra mundial en el Señor de los Anillos, Tolkien negó un paralelismo directo. debemos ser conscientes de que al propio Tolkien le horrorizaba que se hicieran analogías modernas con su obra. Es decir, siempre rechazó la idea de que los argumentos se basaran en la segunda guerra mundial y la subida al poder de Hitler. Creo que esta es una historia donde hay elementos míticos y su humanidad trasciende más allá de cualquier creencia política que pueda atribuirsele. Tolkien se basó probablemente en todos los acontecimientos de su vida así como en su conocimiento del pasado para crear una nueva mitología para la era moderna. El Señor de los Anillos dio un nuevo giro a uno de los antiguos temas mitológicos la búsqueda. Los héroes de la antigüedad solían emprender un viaje destinado a conseguir algo para su pueblo. Los héroes de Tolkien se proponen librar al mundo de un mal que amenaza con la destrucción total. Un viaje de debúsqueda escalofriantemente actual. El viaje que Frodo emprende es para enmendar un gran mal. ¿Podríamos hacer algo así en estos tiempos? ¿Podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? ¡Vámonos! La idea de la búsqueda heroica nunca ha desaparecido. Un curioso paralelismo con el viaje de Frodo tuvo lugar recientemente en el vasto Congo africano. Para mí fue un colosal viaje de búsqueda y la búsqueda fue pensemos en estos ecosistemas, pensemos en el hecho de que están más intactos que cualquier otro lugar de la Tierra. Estamos explotándolos tan deprisa como podemos sin pararnos a pensar en la destrucción. Michael Faye es un ecologista de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. Acompañado por ocho guías vaca, se embarcó en una expedición casi imposible. Faye intentaría recorrer más de 3.000 kilómetros por un territorio que pocas personas habían visto y que lo llevarían a través del Congo y Gabón hasta el Océano Atlántico. Al igual que Frodo en su viaje para salvar Hobbiton Faye partió para rescatar un lugar muy valioso. Esperaba convencer al mundo de la necesidad de impedir la tala del bosque tropical reuniendo información detallada sobre sus irreemplazables plantas y animales. Era el viaje más grandioso e imposible que podía concebir. Y la probabilidad de lograrlo era muy baja y yo lo sabía desde el principio. Faye adora esta parte de África donde ha vivido durante 20 años. A medida que su pasión por la ecología va en aumento ha ido valorando la idea de Tolkien de salvar lo que es valioso en el mundo. Este libro me permitió ahondar en esta gran aventura que me ha llevado a un lugar donde los seres humanos no son superiores a nada más y eso sin duda ha permanecido conmigo. Ahora hay tanto en juego como en los tiempos de Tolkien. el mal del que Faye quiere salvar a este mundo es el desarrollo desenfrenado. El poder destructivo de las máquinas mecanizadas es de tal magnitud que supera con creces cualquier cosa que haya ocurrido antes de que aparecieran. no hay duda de que los ecosistemas del planeta están desapareciendo mucho más deprisa que la capacidad del ser humano para sobrevivir a ello. 15 meses después de su partida Michael Faye completó con éxito su viaje de más de 3.000 kilómetros llegando al océano atlántico. Pero su verdadera búsqueda apenas ha empezado infundir en la humanidad una mayor responsabilidad sobre la protección del planeta. La misma convicción está presente en el Señor de los Anillos una historia que se inició a partir del amor de Tolkien por la Tierra. Es también el mensaje transmitido por la reina de los elfos. Entrega la antorcha a la especie humana desafía a los espectadores como diciendo ¿qué vais a hacer con la Tierra? Tenemos este paraíso así que ahora vosotros los hombres la especie humana tenéis la responsabilidad sobre esta Tierra. Creo que es un mensaje muy profundo. La Tierra Media es un lugar mitológico pero tiene sus raíces en la realidad y es el fruto de la imaginación de un hombre que fue testigo de lo peor de la naturaleza humana y comprendió el gran potencial de la humanidad ofreciéndose como voluntario para ser el portador del anillo Frodo demuestra que un individuo corriente puede contribuir a guiar a la humanidad a través de tiempos tumultuosos. El héroe de Tolkien es un hombre corriente a quien podemos admirar y emular la clase de héroe que hoy tanto necesitamos. Hay grupos de personas que quieren a toda costa un mundo aceptable un mundo bueno. Ahora en este mismo momento creo que no me equivoco si digo que hay más conflictos y en algunos casos guerras de las que ha habido en toda la historia ¿y qué vamos a hacer al respecto? ¿Dónde está el portador del anillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el caso del batallón de Tolkien eran mineros y obreros textiles de Lancashire. El contraste existe en El Señor de los Anillos. Frodo es un hobbit de clase media, educado y acomodado. Y Sam es su jardinero. Es un chico del campo. Come on, Sam. Sea cual sea el lazo que hay entre ellos, es un reflejo, como Tolkien dijo, del lazo que surgió entre oficiales y soldados rasos. En tanto que el lazo que experimentó con sus camaradas sin duda influyó en su futuro a obra, las imágenes de la guerra tuvieron quizás un impacto aún mayor en la creación de Tolkien. Por la noche, todo cuanto les rodeaba excepto el cielo, desaparecía y avanzaban hacia ese horrible ruido. El cielo estaba iluminado, casi como el cielo de Morso, por el parpadeo de la montaña del destino. Ha incluido en la historia muchas de sus experiencias sobre el horror de la guerra. Y claro, era importante para nosotros reflejarlo como una experiencia muy destructiva, muy aterradora. Frodo y sus amigos sufren una experiencia similar en un reino subterráneo llamado Moria. En la batalla del Somme, Tolkien y sus camaradas se encontraron enfrentados con las monstruosas máquinas de guerra de la era industrial. Tanques, gas venenoso y ametralladoras segaron literalmente las vidas de los hombres en una brutal carnicería. Al final del primer día de batalla, 38.000 soldados británicos habían resultado heridos y 19.000 muertos. Fue el día con más bajas de la historia militar británica. Los números por sí solos no pueden expresar la sensación de devastación personal de Tolkien. Entre los muertos estaba uno de sus más íntimos amigos de la adolescencia. Sus recuerdos del Somme y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el Señor de los Anillos. La mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa. Acabada la Primera Guerra Mundial, Tolkien empezó a dar clases, obteniendo finalmente un codiciado puesto en la Universidad de Oxford. Aquí, el estudioso desarrolló su pasión de juventud por la historia y las lenguas antiguas. Tolkien declaró que él no inventó la Tierra Media, la redescubrió. Y encontró su mayor inspiración en la cultura, la historia y las lenguas de la Alta Edad Media. En la película, Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron. Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros averigua la verdad. Tenemos pues a Gandalf, el académico, y el propio Tolkien era un académico. Creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien. El descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la Tierra Media para debatir sobre el futuro del anillo. Entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido. Ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje. La recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia. Las ruinas dispersas por la Tierra Media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra. Los restos arqueológicos de múltiples culturas, desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana. Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra, que él también conocía. La época que Tolkien conocía mejor se denomina Período Anglosajón y dio origen a una de las lenguas dominantes, el inglés. La palabra Inglaterra alude a la tierra donde vivían los anglos. El profesor Martin Carver de la Universidad de York es un eminente arqueólogo familiarizado con la historia anglosajona. Los anglos hablaban el anglo, y por eso lo hablamos nosotros. Los anglos y los sajones eran guerreros y marineros germanos que navegaron hasta Britania en el siglo V. Lucharon como mercenarios en una etapa de grandes migraciones y batallas tribales en toda Europa. Hay un periodo de grandes cambios, enormes en los siglos V y VI, tremendos cambios. Durante este cambio de épocas, los anglosajones se establecieron en Inglaterra. Dado que en su mayoría eran analfabetos, la saga sobre sus heroicos antepasados marineros se transmitió a través de relatos y canciones. Hay una gran fogata, y la hidromiel, la cerveza, corren de mano en mano. La gente canta. Y de esas canciones y esas conversaciones proceden todos los valores compartidos y todas las cosas que la gente quiere perpetuar. La mayoría de estos relatos míticos se perdieron tras la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI. Al eclipsarse la cultura anglosajona, se extinguió su gran tradición oral. Tolkien tenía la sensación de que a los ingleses se les había privado de parte de sus raíces con la pérdida de esos relatos orales. Esto le inspiró a escribir una nueva mitología para Inglaterra. La mitología que Tolkien creó es absolutamente asombrosa. Creo que dijo que quería proporcionar al Reino Unido mitos, ya que no dispone de muchos, para establecer una identidad nacional. Es una especie de versión condensada de la historia europea y anglosajona y, por tanto, tiene la densidad, la realidad y la importancia de cualquier mito y leyenda reales. Una de las pocas fuentes a las que Tolkien podía recurrir en busca de información sobre la mitología anglosajona era su gran poema épico, Baubeuf. Tolkien estudió cada una de las líneas de la saga heroica, convirtiéndose en uno de los mayores especialistas mundiales en Baubeuf. Cuenta la historia de un rey escandinavo que muere luchando contra un dragón al que nadie quiere enfrentarse. Una de las escenas más vívidas de Baubeuf describe el solemne enterramiento del rey en el mar, en la bodega de su barco, rodeado de tesoros. Durante siglos se consideró sólo una leyenda. Pero en 1939... Es quizá el relato favorito de la era moderna. Una historia fantástica de un viaje épico para salvar a un mundo en conflicto. La trilogía literaria de El Señor de los Anillos empieza a cobrar vida en la primera de las tres películas de New Line Cinema. La película cuenta un viaje mítico para destruir un anillo, lo que librará al mundo de un gran mal. Hay marcantes. Es una forma de velvish. No puedo leerlo. Hay algunos que pueden. A primera vista, la película evoca un mundo totalmente distinto al nuestro. Sin embargo, este mundo se ha amenazado de un modo que nos resulta curiosamente familiar. ¿Es secreto? ¿Es seguro? Si uno lee El Señor de los Anillos, tiene la sensación de que podría haber existido realmente. ¿Quién creó El Señor de los Anillos? ¿Y qué hechos de la vida real le inspiraron? Ha incluido muchas de sus experiencias del horror de la guerra en el argumento. Y claro, es importante que nosotros lo retratamos como una experiencia muy destructiva, muy aterradora. ¿Cómo arroja luz este mundo imaginario sobre los enigmas de nuestro pasado ancestral? ¿Y cómo una tradición en vías de extinción inspiró uno de los elementos más asombrosos de la película, una raza de elfos con lengua propia? Una de mis frases élficas preferidas es ¿Refleja este viaje para librar al mundo del mal nuestra lucha contemporánea? El viaje que Frodo emprende es para enmendar un gran mal. ¿Podríamos hacer algo así en estos tiempos? ¿Podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? Acompáñennos mientras vamos más allá de la película para explorar las sorprendentes relaciones entre nuestro mundo y el universo ficticio de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo mítico con grandes reinos que se extienden por un vasto continente. En este lugar llamado Tierra Media no todo va bien. Este mundo está experimentando un cambio de época. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla épica que determinará el futuro de la Tierra Media. Pero una pequeña zona queda aislada del conflicto y sus habitantes felizmente ajenos a los peligros que acechan más allá de sus fértiles campos. Es el pueblo de Hobbiton una aldea en la idílica región llamada La Comarca. Aquí un mago llamado Gandalf visita a una pequeña raza conocida como los Hobbits que han disfrutado de la paz durante siglos. El creador de este lugar mítico fue el autor visionario J.R.R. Tolkien. Su imaginación engendró El Señor de los Anillos un relato épico que algunos han llamado la historia del siglo. Creo que es una historia increíblemente filosófica y en muchos sentidos una meditación sobre la amistad y el valor la humildad y no eludir por miedo la oscuridad de nuestra alma ni la claridad. La mayoría de las historias fantásticas están como en el aire no tienen una base. El editor Rainer Anwin fue amigo de Tolkien durante toda su vida. Pero la historia de Tolkien es única en la medida en que tiene sus raíces en hechos reales. ¿Cuáles son las raíces en la vida real de El Señor de los Anillos? La historia de Tolkien se inició en el pueblo inglés de Sherhall. El paisaje rural de los alrededores de su pueblo desempeñó un papel fundamental en la formación de Tolkien. No sólo desarrolló un intenso amor por la naturaleza sino también el profundo sentido de la responsabilidad de protegerla. Tolkien creció en un mundo insular donde la gente se sentía a salvo y lejos del caos que estaba a punto de desencadenarse en toda Europa. Esta es una zona magnífica para las aventuras infantiles, el pueblo y los alrededores de Sherhall. Detrás de nosotros está el molino por el que Tolkien y su hermano trepaban para molestar al molinero y curiosear. Estaban los bosques, el pantano de Musley, sólo a unos 100 metros en nuestra izquierda. Creo que los paisajes ejercen un poderoso efecto en cualquier escritor. Pueden apreciarse estrechas conexiones entre, digamos, la zona de Sherhall y lo que aparece en los libros. El director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, decidió rodar la versión cinematográfica de la Tierra Media en su Nueva Zelanda natal. Pero encontrar el lugar perfecto para representar Hobbiton no fue fácil. Hobbiton fue una localización muy importante para nosotros. Una de las dificultades era que Nueva Zelanda no tiene paisajes rurales de estilo inglés con setos y ondulados campos verdes y la imagen que uno tiene claramente de Hobbiton si lee los libros. Así que exploramos el país al norte, al sur, al este y al oeste y encontramos esta pequeña joya. Uno de nuestros localizadores había descubierto un terreno al fondo de una enorme granja y entramos y pensamos Dios mío, acabamos de llegar a la comarca. Me senté y empecé a hacer bosquejos porque el paisaje mismo sugería dónde debían ir las cosas. Uno de los aspectos esenciales de Hobbiton es que el lugar tiene que dar la impresión de que los hobbits han vivido aquí desde hace cientos de años y por tanto empezamos a plantar verduras en los huertos de Hobbiton casi un año antes del rodaje. Tuvimos que plantar repollos, coles de bruselas y zanahorias dejando que Hobbiton germinara, por así decirlo, y se convirtiera en un lugar real. El Señor de los Anillos es una mitología, es un cuento de hadas, es una historia de aventuras. Nunca ha ocurrido excepto en algún lugar de nuestros corazones y sin embargo había hobbits en tres dimensiones y humo saliendo de los agujeros donde vivían bajo tierra. Y yo creí. ¿Quiénes son los hobbits con quienes Gandalf está tan encandilado? ¿Están basados en la realidad? Los hobbits son una raza de gente de la comarca que es como muy rural, muy parecida al paisaje de la Tierra Media, realmente maravillosa, muy virgen. Y los hobbits son gente rural, gente de la Tierra, campesinos. No saben qué pasa en el resto de la Tierra Media. En el centro de la historia se encuentra un hobbit poco corriente llamado Frodo Bolsón. Frodo siente mucha curiosidad por el mundo exterior, al contrario, le hizo un asombroso descubrimiento. En la costa este de Inglaterra, en Suttonhue, los arqueólogos británicos desenterraron un antiguo barco, la cámara mortuoria de un rey anglosajón. El yacimiento está repleto de increíbles tesoros. Todo el mundo estaba entusiasmado, todas esas cosas preciosas saliendo de la Tierra. Ese extraordinario enterramiento era en sí mismo una especie de poema. Objetos especiales se reunían y colocaban de una manera especial. Suttonhue empezó a aparecer la realidad tras Baobéu. Tolkien debía estar al corriente del descubrimiento de Suttonhue, el gran enterramiento en el mar, porque fue en 1939 cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos. En la película, la comunidad del anillo llega a la cámara funeraria subterránea de un caudillo de los enanos. Desgraciadamente, la tumba ha sido profanada. Pero esto refleja la clase de reverencia que sentían los anglosajones por sus caudillos. Aquí está Barlin, el hijo de Funtin, el señor de Moria. Él está muerto. Las investigaciones arqueológicas han continuado en Suttonhue durante más de 60 años. Por su importancia para desvelar el mundo perdido de la Inglaterra anglosajona, se considera una de las joyas de la arqueología británica. Muchos de nuestros estudiantes han leído a Tolkien y ahora quieren hacer arqueología anglosajona. Saltaron de lo ficticio a lo histórico y quieren saber más acerca de lo que pasó realmente en esa época, como queremos todos. Uno de los tesoros más espectaculares de Suttonhue es el yelmo del rey enterrado. El robusto crestón que remata el yelmo y que protege de un golpe de espada tiene forma de dragón. Tiene dos pequeños granates por ojos que te miran y unas fauces rugientes. Las criaturas representadas en los yelmos anglosajones nos permiten conocer los valores y creencias de la época. Tolkien nos explica que los monstruos encarnan los temores y esperanzas de la gente. Creo que esa es una buena forma de considerarlo. Cuando miramos una pieza de metal anglosajona y vemos esos monstruos contorsionándose, los animales son metáforas que contienen toda clase de mensajes. Valor, lealtad, despecho. En una sociedad sin literatura, los herreros son los poetas, ¿no? Porque son las personas que te dan algo permanente. En lugar de un libro, es algo que dura eternamente. Y es aquí donde los estudios de personas como Tolkien fueron tan útiles y en especial cuando dejó volar su imaginación. Los realizadores de El Señor de los Anillos utilizaron la imaginación de Tolkien como inspiración para crear las 48.000 piezas de armaduras y armas de la película. La cultura, creo, está basada en el detalle, está basada en generaciones de personajes, de gente, de especies, construyendo a partir del trabajo de generaciones pasadas. Cada cinturón, en cierto modo, está trabajado a mano para dar la sensación de que ha pasado por los artesanos de la especie que lo usa. Una de las cosas más importantes para mí fue que generamos una sensación muy intensa de cultura. Las formas, los detalles y las hendiduras que fuimos capaces de introducir en la armadura solo pueden realizarse mediante el uso del yunque, el martillo, las tenazas y el horno. Técnicas utilizadas en la antigüedad. Coges un arma, la mía resultó ser de una belleza increíble. De todo lo que ves alrededor, el detalle es sencillamente fantástico. En serio, es alucinante. No puedes evitar maravillarte del tiempo y la energía y el amor que se ha puesto en todo esto. El cuidado por el detalle se ve solo superado por el sinfín de etapas históricas que imaginó Tolkien en la Tierra Media. Ha creado un mundo mitológico de la más extraordinaria a profundidad. Puedes escarbar en la superficie y aparece más información que Tolkien creó remontándose miles de años atrás. A lo largo de su viaje, Frodo se encuentra con una de las creaciones más cautivadoras de Tolkien, los elfos. Frodo conoce a Galadriel, reina de los elfos, que le ofrece una visión del futuro. El futuro de los elfos conlleva el paso a una vida más allá de la Tierra Media. Galadriel es la reina de los elfos y los elfos se están desplazando más allá de la Tierra Media. Hay una tristeza, un algo agridulce que ella y los suyos están padeciendo. De todas las razas de la Tierra Media, la de los elfos era la más cercana al corazón de Tolkien. Son los seres ideales, puros, hermosos e inmortales. Tolkien dedicó una considerable cantidad de energía creativa a concebir esta etérea raza. Creo que uno de los elementos más increíbles del Señor de los Anillos son los elfos y el hecho de que Tolkien creara un mundo para ellos. Creo realmente una lengua. Las complejas y elegantes lenguas que Tolkien inventó se denominan colectivamente élfico. Una de mis frases élficas preferidas es... Una de las fuentes básicas de inspiración de Tolkien para el élfico es una lengua que puede oírse hoy en día en Viena-Carelia, una remota región de aldeas y lagos a caballo entre Finlandia y Rusia. En su mayoría los habitantes son ancianos cuyos hijos se han marchado en busca del mundo moderno. El canto épico que aún se escucha aquí es el Kalevala, la tierra de los héroes, una voluminosa obra considerada la expresión más importante del patrimonio cultural finlandés. En su adolescencia Tolkien quedó fascinado por el Kalevala. Aprendió el finlandés por su cuenta para comprender mejor esta monumental colección de antiguos poemas épicos. Yussi Huobinen es el último gran trovador rúnico. Ha memorizado casi todo el Kalevala aprendiéndolo de sus mayores. Cuando Yussi muera será lo mismo que si una gran biblioteca quedara reducida a cenizas. Eso es lo que ocurre cuando desaparece un anciano como él. ¿Recogía el chamán plantas silvestres? El corresponsal permanente de National Geographic en la zona ha viajado aquí para escuchar el Kalevala. Es un antropólogo profundamente preocupado por la pérdida de lenguas. Cuando tú naciste, cuando yo nací, se hablaban 6.000 lenguas en la Tierra. En estos momentos, 3.000 de esas lenguas no se susurran a los oídos de los bebés. No se enseñan a los niños, lo cual significa que a menos que algo cambie, están ya muertas. Una lengua no es solo un vocabulario o un conjunto de reglas gramaticales. Es un reflejo del espíritu humano. Y cuando perdemos una lengua, perdemos un elemento vital de los sueños humanos. El profesor de música Pekka Hutu Hiltonen espera aprender de Yushi, aunque solo sea una pequeña parte del extenso Kalevala. fue un momento muy importante para mí hace unos 10 años cuando conocí a Yushi y empecé a oírle cantar y de pronto fui consciente y tuve que agarrarme a la silla pues realmente él estaba ahí sentado cantándome con la voz de mis antepasados de miles y miles de años atrás. ¿Cómo aprendió el ciclo de cantos? Empecé a aprenderlos cuando era un niño y habiendo oído cantar a los ancianos esos cantos que se transmitían de generación en generación me di cuenta de que la mayoría de los acontecimientos que una persona acaba experimentando en su vida están en ese poema. El Kalevala es una narración paralela a la historia de los finlandeses que emigraron hacia el norte a finales de la última glaciación. Los lingüistas creen que los orígenes de la saga y su lengua datan de un periodo nómada. Se remonta a los tiempos de los chamanes se remonta a los tiempos preagrícolas de Finlandia se remonta a los tiempos en que la gente no contaba con la palabra escrita en que la gente se nutría de la poesía de la tradición oral donde por definición toda la lengua era el vocabulario del mejor tropador. Se dice que la métrica del Kalevala procede del ritmo del canto que acompañaba a los remeros de los lagos de Carelia. La tradición del Kalevala casi se había perdido cuando se inició el dominio sueco de Finlandia a finales de la Edad Media. En el siglo XIX los finlandeses más cultos hablaban sueco. Entonces un médico rural llamado Elías Lonnrot viajó a las inhóspitas tierras de Carelia en la década de 1830. Este era el último lugar del mundo donde aún se podían escuchar los cantos rúnicos. Tomando nota de las letras de los rústicos trovadores rúnicos cosa que los carelianos rara vez habían hecho Lonnrot rescató la tradición. Organizó los cantos en una historia lineal y los tituló El Kalevala. Esta mitología finlandesa dio a su pueblo un sentido de identidad que resultó de especial importancia durante el tumultuoso siglo XX. A no ser por El Kalevala Finlandia no tendría ni independencia ni lengua y todos estaríamos hablando ruso o sueco. Hoy en día una pequeña parte del poema se canta durante los acontecimientos deportivos finlandeses y los niños aprenden en el colegio unos cuantos versos fundamentales. Los temas del Kalevala impregnan la fiesta de la luz finlandesa cuando esta tierra de inviernos interminablemente oscuros celebra el día más largo del año. J.R.R. Tolkien se inspiró en el Kalevala cuando empezó a inventar las lenguas de la Tierra Media. Intentaba construir lenguas en las que quedara la impronta de aquello que él admiraba. El queña el latín élfico creo que se basa claramente en el finlandés. Le gustaba mucho el finlandés. Le gustaba mucho la tradición literaria finlandesa que le atrajo desde temprana edad. Tolkien no sólo estaba fascinado por la lengua del Kalevala también encontró en él temas eternos y personajes arquetípicos. El héroe del Kalevala es un anciano y sabio jefe con poderes mágicos. La figura central es Bainamoinen un gran chamán que recurre a los conjuros para alcanzar sus objetivos y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. La réplica evidente es el mago Gandalf que también utiliza el poder de las palabras. El señor de los anillos y el Kalevala comparten otro elemento clave. En el centro de ambas historias hay un poderoso objeto forjado. En el poema finlandés se llama Sampo. Al igual que el anillo trae la fortuna a su dueño pero al final es destruido para garantizar la paz. ¿Cuál es en última instancia la lección del Kalevala? Yo sí, ninguna más. Lo que más me impresiona del Kalevala es que recalca la importancia de hacer el bien a tu pueblo en hacer las cosas por su bien y para su gozo. Los temas de la lealtad y el sacrificio están muy presentes en el Señor de los Anillos. es tan hermoso porque para mí y creo que para todo el mundo no puede hacerse nada sin el aliento de los seres queridos y los amigos que te ayudan a superar los problemas. En nuestro mundo moderno se da más valor al individuo que a la comunidad. cuando miro las fotografías de Karelia de hace 100 años tengo casi la misma sensación que tenía con Yusi. Quiero decir que tenía la sensación de estar en presencia de 15.000 años de historia concentrados en ese ser humano y también sentía una profunda tristeza porque también sentía que estaba en el punto final de ese lugar. Tenía la sensación de que la aldea que visitamos no era tanto una aldea como la sombra de lo que había sido. Yusi era su único habitante. El Kalevala como toda mitología describe la lucha entre el bien y el mal. Al crear el Señor de los Anillos Tolkien era muy consciente de este conflicto tras haberlo experimentado directamente en la Primera Guerra Mundial. Pero no podía imaginar que una fuerza aún más oscura y destructiva estaba a punto de apoderarse del mundo. 1939 Alemania invade Polonia. Los nazis lanzan una campaña de terror contra los judíos. Gran Bretaña declara la guerra y J.R.R. Tolkien ha empezado un manuscrito que ahora titula El Señor de los Anillos. Los primeros capítulos eran bastante alegres. Luego llegamos a la guerra y luego había periodos en que apenas era capaz de escribir. Fue una guerra muy deprimente para él. Bueno, para la mayoría de nosotros. Pero él tenía hijos en el frente y todo aquello en lo que creía parecía desintegrarse. Me conmueve el hecho de que Tolkien escribiera El Señor de los Anillos durante la Segunda Guerra Mundial de que el propio hijo de Tolkien Christopher estuviera sirviendo en Europa luchando contra el mal supremo. Tolkien comprendió claramente la horrenda naturaleza del mal que personificó en algunos de los líderes más poderosos de la Tierra Media. El mago y caudillo Saruman es uno de esos personajes. Ha creado un ejército de soldados monstruosos en su deseo de obtener el poder del anillo para conquistar el mundo. Ha habido muchos Sarumans en mi vida que empezaron como hombres de gran talento intelecto y poder y que luego se corrompieron. La guerra es un factor. Su imaginación era suya, propia, claro está. Pero existía el trasfondo de algo mucho más intenso del resto de los hobbits. Los hobbits, por naturaleza, tienden a querer quedarse en la comarca, no quieren salir de ella, quieren sentirse seguros, quieren estar donde viven a gusto. Los hobbits son en realidad muy parecidos a la gente entre la que Tolkien creció en esta zona rural de las afueras de Birmingham. y de algún modo atesoró recuerdos de esa gente sencilla y los recreó en los hobbits. me gusta especialmente cuando Gandalf el gris juega con los hobbits que le caen muy bien principalmente porque les gusta beber, charlar, comer bien y fumar. Adoran la tierra, adoran la vida, adoran la comida. Si pueden tomar seis comidas y un buen trago y cantar entonces los hobbits son muy felices. Creo que es muy importante mostrar al principio de la película que hay una parte del mundo que merece salvarse. Todas las cosas por las que pasamos merecen la pena por este asombroso lugar llamado la comarca. Si bien la vida en la comarca parece segura más allá de sus fronteras malignas criaturas al mando de un oscuro señor rodean los campos. Cuando Tolkien llegó a la adolescencia el hogar de su infancia se hallaba bajo una amenaza comparable. Los tentáculos de la industria se habían extendido hasta Serhall. Tolkien contempló horrorizado la destrucción de su amado paisaje debido al desarrollo desenfrenado. La revolución industrial de Inglaterra que alcanzó su punto álgido hace un siglo había esclavizado a los niños en las fábricas. Las familias y los campesinos fueron enviados a las minas de carbón para satisfacer la insaciable sed de combustible. Mientras Tolkien vivió aquí creo que fue consciente de que la ciudad se acercaba. era algo que lo entristecía mucho. Veía a la ciudad reptando colina arriba y empezando a rodear la zona. En el Señor de los Anillos vemos muchos de los grandes contrastes. El contraste entre el verde de esta zona y el negro de más allá. La gente intentaba comprender cómo afectaría esto a la experiencia humana y por eso en cierto modo rememora una comunidad esta utopía si se quiere que se haya realmente bajo una amenaza que está siendo atacada por fuerzas malignas. La Inglaterra de Tolkien estaba a punto de ser barrida por una fuerza aún más destructiva. La Primera Guerra Mundial tendría también un gran impacto en el Hobbiton de su imaginación. En la película el mago Gandalf reconoce el peligro encarnado por un simple aro de oro. En el Señor de los Anillos Gandalf ha venido a advertir a Frodo acerca de un anillo que el Hobbit ha heredado. Los anillos son objetos poderosos y un anillo no tiene fin. Da vueltas y vueltas y dentro puede contener supongo una gran maldad así como una gran fuerza positiva. En la lengua se dice un anillo para regalar a los todos. Un anillo para encontrar a los. un anillo para traer a la guerra y en la oscuridad los batir. El anillo es un talismán ¿no? Es un instrumento de poder. Una idea brillante porque los anillos claro está han estado presentes en toda historia en toda leyenda en todo mito con un poder todopoderoso definitivo. de poder. El poder ha llegado a los anillos de la comarca y matará a los que lo llevó. Sauron necesita solo este anillo para cubrir todas las landas de una segunda oscuridad. Gandalf le dice a Frodo que debe sacar el anillo de la comarca antes de que las terribles fuerzas que buscan el anillo lo encuentren allí. Así que Frodo parte para alejar el peligro de su tierra acompañado por tres amigos hobbits Sam, Merry y Pippin. Creo que es importante que sea de esta pequeña raza de gente humilde que vive en esta reducida comunidad de donde sale el héroe capaz de irse y realizar este fantástico viaje y derrotar a todas esas poderosas fuerzas. Poderosas fuerzas avanzaban también hacia el conflicto durante la juventud de Tolkien. 1914 Gran Bretaña se une a los aliados y entra en la Primera Guerra Mundial. Al igual que el mapa de la Tierra Media de Tolkien las fronteras políticas de Europa se desplazan en un mortal juego de poder entre las potencias centrales. Al resultado de esta confrontación se le llama la guerra que pondrá fin a todas las guerras. En 1916 Tolkien y la mayoría de sus condescípulos de Oxford son enviados al frente para sumarse a una alianza contra el gran enemigo común. Paddy King sirvió junto a Tolkien en los fusileros de Lancashire mostrados en estas insólitas secuencias. Cuando llegaron a Primera Línea la heroica imagen de la guerra de estos jóvenes chocó con la horrorosa realidad del campo de batalla. Sus vívidas impresiones quedaron expresadas en las crónicas enviadas a casa. Frente a nosotros había una línea de 30 kilómetros atrincherada y fortificada defendida por decenas de ametralladoras. no había opción para la caballería Philip Gibbs. La primera línea era una terrible cicatriz que discurría a través de campos verdes ondulados. Era una cicatriz compuesta de barro y sangre y tierra bombardeada. Tolkien llegó al frente en junio de 1916. Era la primera misión de combate de su regimiento. Los soldados se preparaban con nerviosismo para una vital ofensiva cerca de un río llamado Som. Antes del amanecer había un gran silencio. Hablábamos en susurros si es que hablábamos. Entonces de pronto nuestra artillería abrió fuego con colosal intensidad. Philip Gibbs. La batalla del Som fue la más importante del frente occidental ya que se prolongó durante cuatro meses e intervinieron una gran cantidad de hombres. Algunos de los primeros textos sobre la Tierra Media creados por Tolkien fueron escritos a lápiz en un cuaderno mientras estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y allí nació la Tierra Media. En opinión de Tolkien las rígidas barreras de clase que separaban a los oficiales ingleses de sus subordinados empezaron a desmoronarse ante los horrores de la guerra. La estructura La estructura del ejército en Gran Bretaña por aquel entonces era muy clasista. Los oficiales se seleccionaban entre aquellos que habían estudiado en la universidad entre hombres como Tolkien. La infantería conocida como carne de cañón eran... Este libro me permitió ahondar en esta gran aventura que me ha llevado a un lugar donde los seres humanos no son superiores a nada más y eso sin duda ha permanecido conmigo. Ahora hay tanto en juego como en los tiempos de Tolkien. El mal del que Faye quiere salvar a este mundo es el desarrollo desenfrenado. El poder destructivo de las máquinas mecanizadas es de tal magnitud que supera con creces cualquier cosa que haya ocurrido antes de que aparecieran. No hay duda de que los ecosistemas del planeta están desapareciendo mucho más deprisa que la capacidad del ser humano para sobrevivir a ello. 15 meses después de su partida Michael Faye completó con éxito su viaje de más de 3.000 kilómetros llegando al océano Atlántico. Pero su verdadera búsqueda apenas ha empezado infundir en la humanidad una mayor responsabilidad sobre la protección del planeta. La misma convicción está presente en El Señor de los Anillos una historia que se inició a partir del amor de Tolkien por la Tierra. Es también el mensaje transmitido por la reina de los elfos. Entrega la antorcha a la especie humana. Desafía a los espectadores como diciendo ¿qué vais a hacer con la Tierra? Tenemos este paraíso así que ahora vosotros los hombres la especie humana tenéis la responsabilidad sobre esta Tierra. Creo que es un mensaje muy profundo. La Tierra Media es un lugar mitológico pero tiene sus raíces en la realidad y es el fruto de la imaginación de un hombre que fue testigo de lo peor de la naturaleza humana y comprendió el gran potencial de la humanidad. Ofreciéndose como voluntario para ser el portador del anillo Frodo demuestra que un individuo corriente puede contribuir a guiar a la humanidad a través de tiempos tumultuosos. El héroe de Tolkien es un hombre corriente a quien podemos admirar y emular la clase de héroe que hoy tanto necesitamos. Hay grupos de personas que quieren a toda costa un mundo aceptable un mundo bueno. Ahora en este mismo momento creo que no me equivoco si digo que hay más conflictos y en algunos casos guerras de las que ha habido en toda la historia. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Dónde está el portador del anillo? 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 ¿Dónde está ¿Dónde está el portador del anillo? En el caso del batallón de Tolkien eran mineros y obreros textiles de Lancashire. El contraste existe en el señor de los anillos. Frodo es un hobbit de clase media educado y acomodado y Sam es su jardinero. Es un chico del campo. sea cual sea el lazo que hay entre ellos es un reflejo como Tolkien dijo del lazo que surgió entre oficiales y soldados rasos. En tanto que el lazo que experimentó con sus camaradas sin duda influyó en su futuro obra las imágenes de la guerra tuvieron quizás un impacto aún mayor en la creación de Tolkien. Por la noche todo cuanto les rodeaba excepto el cielo desaparecía y avanzaban hacia ese horrible ruido. El cielo estaba iluminado casi como el cielo de Mordor por el parpadeo de la montaña del destino. Ha incluido en la historia muchas de sus experiencias sobre el horror de la guerra y claro era importante para nosotros reflejarlo como una experiencia muy destructiva muy aterradora. Frodo y sus amigos sufren una experiencia similar en un reino subterráneo llamado Moria. En la batalla del Somme Tolkien y sus camaradas se encontraron enfrentados con las monstruosas máquinas de guerra de la era industrial. tanques, gas venenoso y ametralladoras segaron literalmente las vidas de los hombres en una brutal carnicería. ¿Cómo aprendió el ciclo de cantos? Empecé a aprenderlos cuando era un niño y habiendo oído cantar a los ancianos esos cantos que se transmitían de generación en generación me di cuenta de que la mayoría de los acontecimientos que una persona acaba experimentando en su vida están en ese poema. El Kalevala es una narración paralela a la historia de los finlandeses que emigraron hacia el norte a finales de la última glaciación. Los lingüistas creen que los orígenes de la saga y su lengua datan de un periodo nómada. Se remonta a los tiempos de los chamanes se remonta a los tiempos preagrícolas de Finlandia se remonta a los tiempos en que la gente no contaba con la palabra escrita en que la gente se nutría de la poesía de la tradición oral donde por definición toda la lengua era el vocabulario del mejor tropador. Se dice que la métrica del Kalevala procede del ritmo del canto que acompañaba a los remeros de los lagos de Karelia. La tradición del Kalevala casi se había perdido cuando se inició el dominio sueco de Finlandia a finales de la Edad Media. En el siglo XIX los finlandeses más cultos hablaban sueco. Entonces un médico rural llamado Elías Lónrod viajó a las inhóspitas tierras de Karelia en la década de 1830. Este era el último lugar del mundo donde aún se podían escuchar los cantos rúnicos. Tomando nota de las letras de los rústicos trovadores rúnicos cosa que los karelianos rara vez habían hecho Lónrod rescató la tradición. Organizó los cantos en una historia lineal y los tituló el Kalevala. Esta mitología finlandesa dio a su pueblo un sentido de identidad que resultó de especial importancia durante el tumultuoso siglo XX. A no ser por el Kalevala Finlandia no tendría ni independencia ni lengua y todos estaríamos hablando ruso o sueco. Hoy en día una pequeña parte del poema se canta durante los acontecimientos deportivos finlandeses y los niños aprenden en el colegio unos cuantos versos fundamentales. Los temas del Kalevala impregnan la fiesta de la luz finlandesa cuando esta tierra de inviernos interminablemente oscuros celebra el día más largo del año. J.R.R. Tolkien se inspiró en el Kalevala cuando empezó a inventar las lenguas de la Tierra Media. Para establecer una identidad nacional. Es una especie de versión condensada de la historia europea y anglosajona y por tanto tiene la densidad la realidad y la importancia de cualquier mito y leyenda reales. Una de las pocas fuentes a las que Tolkien podía recurrir en busca de información sobre la mitología anglosajona era su gran poema épico Baubeuf. Tolkien estudió cada una de las líneas de la saga heroica convirtiéndose en uno de los mayores especialistas mundiales en Baubeuf. Cuenta la historia de un rey escandinavo que muere luchando contra un dragón al que nadie quiere enfrentarse. Una de las escenas más vívidas de Baubeuf describe el solemne enterramiento del rey en el mar en la bodega de su barco rodeado de tesoros. Durante siglos se consideró sólo una leyenda pero en 1939 se hizo un asombroso descubrimiento. En la costa este de Inglaterra en Sutton Hoo los arqueólogos británicos desenterraron un antiguo barco la cámara mortuoria de un rey anglosajón. El yacimiento está repleto de increíbles tesoros. Todo el mundo estaba entusiasmado todas esas cosas preciosas saliendo de la tierra. Ese extraordinario enterramiento era en sí mismo una especie de poema objetos especiales se reunían y colocaban de una manera especial. Sutton Hoo empezó a aparecer la realidad tras Baobéwuf. Tolkien debía estar al corriente del descubrimiento de Sutton Hoo el gran enterramiento en el mar porque fue en 1939 cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos. En la película la comunidad del anillo llega a la cámara funeraria subterránea de un caudillo de los enanos. Desgraciadamente la tumba ha sido profanada pero esto refleja la clase de reverencia que sentían los anglosajones por sus caudillos. Las investigaciones arqueológicas han continuado en Sutton Hoo durante más de 60 años. Por su importancia para desvelar el mundo perdido de la Inglaterra anglosajona se considera una de las joyas de la arqueología británica. Muchos de nuestros estudiantes han leído a Tolkien y ahora quieren hacer arqueología anglosajona. Saltaron de lo ficticio a lo histórico a Van Nelanglis y por eso lo hablamos nosotros. Los anglos y los sajones eran guerreros y marineros germanos que navegaron hasta Britania en el siglo V. Lucharon como mercenarios en una etapa de grandes migraciones y batallas tribales en toda Europa. Hay un periodo de grandes cambios enormes en los siglos V y VI tremendos cambios. Durante este cambio de épocas los anglosajones se establecieron en Inglaterra. Dado que en su mayoría eran analfabetos la saga sobre sus heroicos antepasados marineros se transmitió a través de relatos y canciones. Hay una gran fogata y la hidromiel la cerveza corren de mano en mano la gente canta y de esas canciones y esas conversaciones proceden todos los valores compartidos y todas las cosas que la gente quiere perpetuar. La mayoría de estos relatos míticos se perdieron tras la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI. Al eclipsarse la cultura anglosajona se extinguió su gran tradición oral. Tolkien tenía la sensación de que a los ingleses se les había privado de parte de sus raíces con la pérdida de esos relatos orales. Esto le inspiró a escribir una nueva mitología para Inglaterra. La mitología que Tolkien creó es absolutamente asombrosa. Creo que dijo que quería proporcionar al Reino Unido mitos ya que no dispone de muchos para establecer una identidad nacional. Es una especie de versión condensada de la historia europea y anglosajona y por tanto tiene la densidad la realidad y la importancia de cualquier mito y leyenda reales. Una de las pocas fuentes a las que Tolkien podía recurrir en busca de información sobre la mitología anglosajona era su gran poema épico Baubeuf. Tolkien estudió cada una de las líneas de la saga heroica convirtiéndose en uno de los mayores especialistas mundiales en Baubeuf. Cuenta la historia de un rey escandinavo que muere luchando contra un dragón al que nadie quiere enfrentarse. Una de las escenas más vividas de Baubeuf describe el solemne enterramiento del rey en el mar en la bodega de su barco rodeado de tesoros. Durante siglos se consideró sólo una leyenda pero en 1939 se quedó en la historia de la era moderna. Es quizá el relato favorito de la era moderna. Una historia fantástica de un viaje a la de los elfos era la más cercana al corazón de Tolkien. Son los seres ideales puros, hermosos e inmortales. Tolkien dedicó una considerable cantidad de energía creativa a concebir esta etérea raza. Creo que uno de los elementos más increíbles del Señor de los Anillos son los elfos y el hecho de que Tolkien creara un mundo para ellos. Creo realmente una lengua. Las complejas y elegantes lenguas que Tolkien inventó se denominan colectivamente élfico. Una de mis frases élficas preferidas es... Una de las fuentes básicas de inspiración de Tolkien para el élfico es una lengua que puede oírse hoy en día en Viena-Carelia, una remota región de aldeas y lagos a caballo entre Finlandia y Rusia. En su mayoría los habitantes son ancianos cuyos hijos se han marchado en busca del mundo moderno. El canto épico que aún se escucha aquí es el Kalevala, la tierra de los héroes, una voluminosa obra considerada la expresión más importante del patrimonio cultural finlandés. En su adolescencia Tolkien quedó fascinado por el Kalevala. Aprendió el finlandés por su cuenta para comprender mejor esta monumental colección de antiguos poemas épicos. Yussi Huobinen es el último gran trovador rúnico. Ha memorizado casi todo el Kalevala aprendiéndolo de sus mayores. Cuando Yussi muera será lo mismo que si una gran biblioteca quedara reducida a cenizas. Eso es lo que ocurre cuando desaparece un anciano como él. ¿Recogía el chamán plantas silvestres? El corresponsal permanente de National Geographic en la zona ha viajado aquí para escuchar el Kalevala. Es un antropólogo profundamente preocupado por la pérdida de lenguas. Cuando tú naciste cuando yo nací se hablaban seis mil lenguas en la tierra. En estos momentos tres mil de esas lenguas no se susurran a los oídos de los bebés. No se enseñan a los niños lo cual significa que a menos que algo cambie están ya muertas. una lengua no es solo un vocabulario o un conjunto de reglas gramaticales es un reflejo del espíritu humano y cuando perdemos una lengua perdemos un elemento vital de los sueños humanos. ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje. La recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia. Las ruinas dispersas por la Tierra Media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra. Los restos arqueológicos de múltiples culturas desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana. Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra que él también conocía. La época que Tolkien conocía mejor se denomina Período Anglosajón y dio origen a una de las lenguas dominantes el inglés. La palabra Inglaterra alude a la tierra donde vivían los anglos. El profesor Martin Carver de la Universidad de York es un eminente arqueólogo familiarizado con la historia anglosajona. Los anglos hablaban el anglo y por eso lo hablamos nosotros. Los anglos y los sajones eran guerreros y marineros germanos que navegaron hasta Britania en el siglo V. Lucharon como mercenarios en una etapa de grandes migraciones y batallas tribales en toda Europa. Hay un periodo de grandes cambios enormes en los siglos V y VI tremendos cambios. Durante este cambio de épocas los anglosajones se establecieron en Inglaterra. Dado que en su mayoría eran analfabetos la saga sobre sus heroicos antepasados marineros se transmitió a través de relatos y canciones. Hay una gran fogata y la hidromiel la cerveza corren de mano en mano la gente canta y de esas canciones y esas conversaciones proceden todos los valores compartidos y todas las cosas que la gente quiere perpetuar. La mayoría de estos relatos míticos se perdieron tras la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI. Al eclipsarse la cultura anglosajona se extinguió su gran tradición oral. Tolkien tenía la sensación de que a los ingleses se les había privado de parte de sus raíces con la pérdida de esos relatos orales. Esto le inspiró a escribir una nueva mitología para Inglaterra. La mitología que Tolkien creó es absolutamente asombrosa. Creo que dijo que quería proporcionar al Reino Unido mitos ya que lo dijo. En la película Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron. Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros averigua la verdad. Tenemos pues a Gandalf el académico y el propio Tolkien era un académico. Creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien. El descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la Tierra Media para debatir sobre el futuro del anillo. Entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido. Ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje. La recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia. Las ruinas dispersas por la Tierra Media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra. Los restos arqueológicos de múltiples culturas desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana. Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra que él también conocía. La época que Tolkien conocía mejor se denomina Período Anglosajón y dio origen a una de las lenguas dominantes. el inglés. La palabra Inglaterra alude a la tierra donde vivían los anglos. El profesor Martin Carver de la Universidad de York es un eminente arqueólogo familiarizado con la historia anglosajona. Los anglos hablaban el anglo y por eso lo hablamos nosotros. Los anglosajones eran guerreros y marineros germanos que navegaron hasta Britania en el siglo V. Lucharon como mercenarios en una etapa de grandes migraciones y batallas tribales en toda Europa. Hay un periodo de grandes cambios enormes en los siglos V y VI. Tremendos cambios. Durante este cambio de épocas los anglosajones se establecieron en Inglaterra. Dado que en su mayoría eran Paddy King sirvió junto a Tolkien en los fusileros de Lancashire mostrados en estas insólitas secuencias. Cuando llegaron a primera línea la heroica imagen de la guerra de estos jóvenes chocó con la horrorosa realidad del campo de batalla. Sus vívidas impresiones quedaron expresadas en las crónicas enviadas a casa. Frente a nosotros había una línea de 30 kilómetros atrincherada y fortificada defendida por decenas de ametralladoras. No había opción para la caballería. Philip Gibbs. La primera línea era una terrible cicatriz. que discurría a través de campos verdes ondulados. Era una cicatriz compuesta de barro y sangre y tierra bombardeada. Tolkien llegó al frente en junio de 1916. Era la primera misión de combate de su regimiento. Los soldados se preparaban con nerviosismo para una vital ofensiva cerca de un río llamado Somme. Antes del amanecer había un gran silencio. Hablábamos en susurros si es que hablábamos. Entonces, de pronto, nuestra artillería abrió fuego con colosal intensidad. Philip Gibbs. La batalla del Somme fue la más importante del frente occidental, ya que se prolongó durante cuatro meses e intervinieron una gran cantidad de hombres. Algunos de los primeros textos sobre la Tierra Media creados por Tolkien fueron escritos a lápiz en un cuaderno mientras estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. y allí nació la Tierra Media. En opinión de Tolkien, las rígidas barreras de clase que separaban a los oficiales ingleses de sus subordinados empezaron a desmoronarse ante los horrores de la guerra. La estructura del ejército en Gran Bretaña por aquel entonces era muy clasista. Los oficiales se seleccionaban entre aquellos que habían estudiado en la universidad entre hombres como Tolkien. La infantería, conocida como carne de cañón, eran gente corriente. En el caso del batallón de Tolkien, eran mineros y obreros textiles de Lancashire. El contraste existe en El Señor de los Anillos. Frodo es un hobbit de clase media, educado y acomodado. y Sam es su jardinero. Y sin embargo había hobbits en tres dimensiones y humo saliendo de los agujeros donde vivían bajo tierra. Y yo creí... ¿Quiénes son los hobbits con quienes Gandalf está tan encandilado? ¿Están basados en la realidad? Los hobbits son una raza de gente de la comarca que es como muy rural, muy parecida al paisaje de la Tierra Media, realmente maravillosa, muy virgen. Y los hobbits son gente rural, gente de la Tierra, campesinos. No saben qué pasa en el resto de la Tierra Media. En el centro de la historia se encuentra un hobbit poco corriente llamado Frodo Bolsón. Frodo siente mucha curiosidad por el mundo exterior, al contrario, le hizo un asombroso descubrimiento. En la costa este de Inglaterra, en Sutton Hoo, los arqueólogos británicos desenterraron un antiguo barco, la cámara mortuoria de un rey anglosajón. El yacimiento está repleto de increíbles tesoros. Todo el mundo estaba entusiasmado, todas esas cosas preciosas saliendo de la Tierra. Ese extraordinario enterramiento era en sí mismo una especie de poema. Objetos especiales se reunían y colocaban de una manera especial. Sutton Hoo empezó a aparecer la realidad tras Baobéu. Tolkien debía estar al corriente del descubrimiento de Sutton Hoo, el gran enterramiento en el mar, porque fue en 1939 cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos. En la película, la comunidad del anillo llega a la cámara funeraria subterránea de un caudillo de los enanos. Desgraciadamente, la tumba ha sido profanada. Pero esto refleja la clase de reverencia que sentían los anglosajones por sus caudillos. Las investigaciones arqueológicas han continuado en Sutton Hoo durante más de 60 años. Por su importancia para desvelar el mundo perdido de la Inglaterra anglosajona, se considera una de las joyas de la arqueología británica. Muchos de nuestros estudiantes han leído a Tolkien y ahora quieren hacer arqueología anglosajona. Saltaron de lo ficticio a lo histórico y quieren saber más acerca de lo que pasó realmente en esa época, como queremos todos. Nosotros lo retratamos como una experiencia muy destructiva, muy aterradora. ¿Cómo arroja luz este mundo imaginario sobre los enigmas de nuestro pasado ancestral? y cómo una tradición en vías de extinción inspiró uno de los elementos más asombrosos de la película, una raza de elfos con lengua propia. Una de mis frases élficas preferidas es ¿Refleja este viaje para librar al mundo del mal nuestra lucha contemporánea? El viaje que Frodo emprende es para enmendar un gran mal. ¿Podríamos hacer algo así en estos tiempos? ¿Podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? Acompáñennos mientras vamos más allá de la película para explorar las sorprendentes relaciones entre nuestro mundo y el universo ficticio de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo mítico con grandes reinos que se extienden por un vasto continente. En este lugar llamado Tierra Media no todo va bien. Este mundo está experimentando un cambio de época. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla épica que determinará el futuro de la Tierra Media. Pero una pequeña zona queda aislada del conflicto y sus habitantes felizmente ajenos a los peligros que acechan más allá de sus fértiles campos. Es el pueblo de Hobbiton, una aldea en la idílica región llamada La Comarca. Aquí, un mago llamado Gandalf visita a una pequeña raza conocida como los hobbits que han disfrutado de la paz durante siglos. El creador de este lugar mítico fue el autor visionario J.R.R. Tolkien. Su imaginación engendró El Señor de los Anillos, un relato épico que algunos han llamado La Historia del Siglo. Cuando Tolkien llegó a la adolescencia, el hogar de su infancia se hallaba bajo una amenaza comparable. Los tentáculos de la industria se habían extendido hasta Serhall. Tolkien contempló horrorizado la destrucción de su amado paisaje debido al desarrollo desenfrenado. La revolución industrial de Inglaterra que alcanzó su punto álgido hace un siglo había esclavizado a los niños en las fábricas. Las familias y los campesinos fueron enviados a las minas de carbón para satisfacer la insaciable sed de combustible. Mientras Tolkien vivió aquí, creo que fue consciente de que la ciudad se acercaba. Era algo que lo entristecía mucho. Veía la ciudad reptando colina arriba y empezando a rodear la zona. En El Señor de los Anillos vemos muchos de los grandes contrastes. El contraste entre el verde de esta zona y el negro y el negro de más allá. La gente intentaba comprender cómo afectaría esto a la experiencia humana y por eso en cierto modo rememora una comunidad esta utopía si se quiere que se haya realmente bajo una amenaza que está siendo atacada por fuerzas malignas. La Inglaterra de Tolkien estaba a punto de ser barrida por una fuerza aún más destructiva. La Primera Guerra Mundial tendría también un gran impacto en el Hobbiton de su imaginación. En la película el mago Gandalf reconoce el peligro encarnado por un simple aro de oro. En El Señor de los Anillos Gandalf ha venido a advertir a Frodo acerca de un anillo que el Hobbit ha heredado. Los anillos son objetos poderosos y un anillo no tiene fin. Da vueltas y vueltas y dentro puede contener supongo una gran maldad así como una gran fuerza positiva. Hay marcas. Es una forma de velvish. No puedo leerlo. En la lengua común dice un anillo para regalar más. El anillo es un talismán ¿no? Es un instrumento de poder. Una idea brillante porque los anillos claro está han estado presentes en toda historia en toda leyenda en todo mito con un poder todopoderoso definitivo. es un chico del campo. sea cual sea el lazo que hay entre ellos es un reflejo como Tolkien dijo del lazo que surgió entre oficiales y soldados rasos. En tanto que el lazo que experimentó con sus camaradas sin duda influyó en su futuro a obra las imágenes de la guerra tuvieron quizás un impacto aún mayor en la creación de Tolkien. por la noche todo cuanto les rodeaba excepto el cielo desaparecía y avanzaban hacia ese horrible ruido. El cielo estaba iluminado casi como el cielo de Mordor por el parpadeo de la montaña del destino. Ha incluido en la historia muchas de sus experiencias sobre el horror de la guerra y claro era importante para nosotros reflejarlo como una experiencia muy destructiva muy aterradora. Frodo y sus amigos sufren una experiencia similar en un reino subterráneo llamado Moria. En la batalla del Somme Tolkien y sus camaradas se encontraron enfrentados con las monstruosas máquinas de guerra de la era industrial. Tanques gas venenoso y ametralladoras segaron literalmente las vidas de los hombres en una brutal carnicería. Al final del primer día de batalla 38.000 soldados británicos habían resultado heridos y 19.000 muertos. Fue el día con más bajas de la historia militar británica. Los números por sí solos no pueden expresar la sensación de devastación personal de Tolkien. Entre los muertos estaba uno de sus más íntimos amigos de la adolescencia. Sus recuerdos del Somme y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el Señor de los Anillos. La mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa. de la historia y se iba a dar y se iba a dar a la historia. El primer día se iba a dar clases obteniendo finalmente un codiciado puesto en la Universidad de Oxford. Ese extraordinario enterramiento era en sí mismo una especie de poema. Objetos especiales se reunían y colocaban de una manera especial. Saturn Hu empezó a aparecer la realidad tras Baobéuf. Tolkien debía estar al corriente del descubrimiento de Saturn Hu el gran enterramiento en el mar porque fue en 1939 cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos. En la película la comunidad del anillo llega a la cámara funeraria subterránea de un caudillo de los enanos. Desgraciadamente la tumba ha sido profanada. Pero esto refleja la clase de reverencia que sentían los anglosajones por sus caudillos. Las investigaciones arqueológicas han continuado en Saturn Hu durante más de 60 años. Por su importancia para desvelar el mundo perdido de la Inglaterra anglosajona se considera una de las joyas de la arqueología británica. Muchos de nuestros estudiantes han leído a Tolkien y ahora quieren hacer arqueología anglosajona. Saltaron de lo ficticio a lo histórico y quieren saber más acerca de lo que pasó realmente en esa época como queremos todos. Uno de los tesoros más espectaculares de Saturn Hu es el yelmo del rey enterrado. El robusto crestón que remata el yelmo y que protege de un golpe de espada tiene forma de dragón. Tiene dos pequeños granates por ojos que te miran y unas fauces rugientes. Las criaturas representadas en los yelmos anglosajones nos permiten conocer los valores y creencias de la época. Tolkien nos explica que los monstruos encarnan los temores y esperanzas de la gente. creo que esa es una buena forma de considerarlo. Cuando miramos una pieza de metal anglosajona y vemos esos monstruos contorsionándose los animales son metáforas que contienen toda clase de mensajes valor lealtad despecho en una sociedad sin literatura los herreros son los poetas ¿no? porque son las personas que te dan algo permanente en lugar de un libro es algo que dura eternamente y es aquí donde los estudios de personas como Tolkien fueron tan útiles y en especial cuando dejó volar su imaginación. los realizados de ametralladoras no había opción para la caballería Philip Gibbs La primera línea era una terrible cicatriz que discurría a través de campos verdes ondulados era una cicatriz compuesta de barro y sangre y tierra bombardeada de campos Tolkien llegó al frente en junio de 1916 era la primera misión de combate de su regimiento los soldados se preparaban con nerviosismo para una vital ofensiva cerca de un río llamado Som antes del amanecer había un gran silencio hablábamos en susurros si es que hablábamos entonces de pronto nuestra artillería abrió fuego con colosal intensidad Philip Gibbs la batalla del Som fue la más importante del frente occidental ya que se prolongó durante cuatro meses e intervinieron una gran cantidad de hombres algunos de los primeros textos sobre la tierra media creados por Tolkien fueron escritos a lápiz en un cuaderno mientras estaba en las trincheras en la primera guerra mundial y allí nació la tierra media en opinión de Tolkien las rígidas barreras de clase que separaban a los oficiales ingleses de sus subordinados empezaron a desmoronarse ante los horrores de la guerra la estructura del ejército en Gran Bretaña por aquel entonces era muy clasista los oficiales se seleccionaban entre aquellos que habían estudiado en la universidad entre hombres como Tolkien la infantería conocida como carne de cañón eran gente corriente en el caso del batallón de Tolkien eran mineros y obreros textiles de Lancashire el contraste existe en el señor de los anillos Frodo es un hobbit de clase media educado y acomodado y Sam es su jardinero es un chico del campo sea cual sea el lazo que hay entre ellos es un reflejo como Tolkien dijo del lazo que surgió entre oficiales y soldados rasos en tanto que el lazo que experimentó con sus camaradas sin duda influyó en su futuro a obra las imágenes de la guerra en tu de Tolkien 1914 Gran Bretaña se une a los aliados y entra en la primera guerra mundial al igual que el mapa de la tierra media de Tolkien las fronteras políticas de Europa se desplazan en un mortal juego de poder entre las potencias centrales al resultado de esta confrontación se le llama la guerra que pondrá fin a todas las guerras en 1916 Tolkien y la mayoría de sus condiscípulos de Oxford son enviados al frente para sumarse a una alianza contra el gran enemigo común Paddy King sirvió junto a Tolkien en los fusileros de Lancashire mostrados en estas insólitas secuencias cuando llegaron a primera línea la heroica imagen de la guerra de estos jóvenes chocó con la horrorosa realidad del campo de batalla sus vívidas impresiones quedaron expresadas en las crónicas enviadas a casa frente a nosotros había una línea de 30 kilómetros atrincherada y fortificada defendida por decenas de ametralladoras no había opción para la caballería Philip Gibbs la primera línea era una terrible cicatriz que discurría a través de campos verdes ondulados era una cicatriz compuesta de barro y sangre y tierra bombardeada Tolkien llegó al frente en junio de 1916 era la primera misión de combate de su regimiento los soldados se preparaban con nerviosismo para una vital ofensiva cerca de un río llamado Somme antes del amanecer había un gran silencio hablábamos en susurros si es que hablábamos entonces de pronto nuestra artillería abrió fuego con colosal intensidad Philip Gibbs la batalla del Somme fue la más importante del frente occidental ya que se prolongó durante cuatro meses e intervinieron una gran cantidad de hombres algunos de los primeros textos sobre la tierra media creados por Tolkien fueron escritos a lápiz en un cuaderno mientras estaba en las trincheras en la primera guerra mundial y allí nació la tierra media en opinión de Tolkien las rígidas barreras de clase que separaban a los oficiales ingleses de sus subordinados empezaron a desmoronarse ante los horrores de la guerra luis, gas venenoso y ametralladoras segaron literalmente las vidas de los hombres en una brutal carnicería al final del primer día de batalla 38.000 soldados británicos habían resultado heridos y 19.000 muertos fue el día con más bajas de la historia militar británica los números por sí solos no pueden expresar la sensación de devastación personal de Tolkien entre los muertos estaba uno de sus más íntimos amigos de la adolescencia sus recuerdos del som y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el señor de los anillos la mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa acabada la primera guerra mundial Tolkien empezó a dar clases obteniendo finalmente un codiciado puesto en la universidad de Oxford aquí el estudioso desarrolló su pasión de juventud por la historia y las lenguas antiguas Tolkien declaró que él no inventó la tierra media la redescubrió y encontró su mayor inspiración en la cultura la historia y las lenguas de la alta edad media en la película Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros nos averigua la verdad tenemos pues a Gandalf el académico y el propio Tolkien era un académico creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien el descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la tierra media para debatir sobre el futuro del anillo entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje la recién constituida la comunidad emprendió un viaje épico por un paisaje sus recuerdos del Somme y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el Señor de los Anillos la mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa en el año de la guerra mundial Tolkien empezó a dar clases obteniendo finalmente un codiciado puesto en la universidad de Oxford aquí el estudioso desarrolló su pasión de juventud por la historia y las lenguas antiguas Tolkien declaró que él no inventó la tierra media la redescubrió y encontró su mayor inspiración en la cultura la historia y las lenguas de la alta edad media en la película Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros averigua la verdad tenemos pues a Gandalf el académico y el propio Tolkien era un académico creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien el descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la tierra media para debatir sobre el futuro del anillo entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido 8 voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje la recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia las ruinas dispersas por la tierra media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra los restos arqueológicos de múltiples culturas desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra que él también conocía la época que Tolkien conocía mejor se denomina sin embargo este mundo se ha amenazado de un modo que nos resulta curiosamente familiar si uno lee El Señor de los Anillos tiene la sensación de que podría haber existido realmente ¿Quién creó El Señor de los Anillos? ¿Y qué hechos de la vida real le inspiraron? Ha incluido muchas de sus experiencias del horror de la guerra en el argumento y claro es importante que nosotros lo retratamos como una experiencia muy destructiva muy aterradora ¿Cómo arroja luz este mundo imaginario sobre los enigmas de nuestro pasado ancestral? ¿Y cómo una tradición en vías de extinción inspiró uno de los elementos más asombrosos de la película una raza de elfos con lengua propia? Una de mis frases élficas preferidas es ¿Refleja este viaje para librar al mundo del mal nuestra lucha contemporánea? El viaje que Frodo emprende es para enmendar un gran mal ¿Podríamos hacer algo así en estos tiempos? ¿Podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? Acompáñennos mientras vamos más allá de la película para explorar las sorprendentes relaciones entre nuestro mundo y el universo ficticio de El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo mítico con grandes reinos que se extienden por un vasto continente En este lugar llamado Tierra Media no todo va bien Este mundo está experimentando un cambio de época Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla épica que determinará el futuro de la Tierra Media Pero una pequeña zona queda aislada del conflicto y sus habitantes felizmente ajenos a los peligros que acechan más allá de sus fértiles campos Es el pueblo de Hobbiton La gente intentaba comprender cómo afectaría esto a la experiencia humana y por eso en cierto modo rememora una comunidad esta utopía si se quiere que se haya realmente bajo una amenaza que está siendo atacada por fuerzas malignas La Inglaterra de Tolkien estaba a punto de ser barrida por una fuerza aún más destructiva La Primera Guerra Mundial tendría también un gran impacto en el Hobbiton de su imaginación En la película el mago Gandalf reconoce el peligro encarnado por un simple aro de oro En el Señor de los Anillos Gandalf ha venido a advertir a Frodo acerca de un anillo que el Hobbit ha heredado Los anillos son objetos poderosos y un anillo no tiene fin da vueltas y vueltas y dentro puede contener supongo una gran maldad así como una gran fuerza positiva El anillo es un talismán no, es un instrumento de poder una idea brillante porque los anillos claro está han estado presentes en toda historia en toda leyenda en todo mito con un poder todopoderoso definitivo ¡Gandalf le dice a Frodo que debe sacar el anillo de la comarca antes de que las terribles fuerzas que buscan el anillo lo encuentren allí Así que Frodo parte para alejar el peligro de su tierra acompañado por tres amigos Hobbits Sam Merry y Pippin Creo que es importante que sea de esta pequeña raza de gente humilde que vive en esta reducida comunidad de donde sale el héroe capaz de irse y realizar este fantástico viaje y derrotar a todas esas poderosas fuerzas poderosas fuerzas avanzaban también hacia el conflicto durante la juventud de Tolkien 1914 Gran Bretaña se une a los aliados y entra en la primera guerra mundial al igual que el mapa de la tierra media de Tolkien las fronteras políticas de Europa se desplazan en un mortal juego de poder entre las potencias centrales la ciudad reptando colina arriba y empezando a rodear la zona en el señor de los anillos vemos muchos de los grandes contrastes el contraste entre el verde de esta zona y el negro de más allá la gente intentaba comprender cómo afectaría esto a la experiencia humana y por eso en cierto modo rememora una comunidad esta utopía si se quiere que se haya realmente bajo una amenaza que está siendo atacada por fuerzas malignas la Inglaterra de Tolkien estaba a punto de ser barrida por una fuerza aún más destructiva la primera guerra mundial tendría también un gran impacto en el Hobbiton de su imaginación en la película el mago Gandalf reconoce el peligro encarnado por un simple aro de oro en el Señor de los anillos Gandalf ha venido a advertir a Frodo acerca de un anillo que el Hobbit ha heredado los anillos son objetos poderosos y un anillo no tiene fin da vueltas y vueltas y dentro puede contener supongo una gran maldad así como una gran fuerza positiva el anillo es un talismán es un instrumento de poder una idea brillante porque los anillos claro está han estado presentes en toda historia en toda leyenda en todo mito con un poder todopoderoso definitivo Gandalf le dice a Frodo que debe sacar el anillo de la comarca antes de que las terribles fuerzas que buscan el anillo lo encuentren allí así que Frodo parte para alejar el peligro de su tierra acompañado por tres amigos hobbits Sam Merry y Pippin creo que es importante que sea de esta pequeña raza de gente humilde que vive en esta reducida comunidad de donde sale el héroe capaz de irse y realizar este fantástico viaje y derrotar a todas esas poderosas fuerzas poderosas fuerzas avanzaban también hacia el conflicto durante la juventud de Tolkien existencia sus recuerdos del som y sus escritos en la trinchera se iban a integrar en el señor de los anillos la mitología estaba desarrollándose en su mente hasta el punto de que cuando regresó a casa estaba preparado para cometer una obra muy ambiciosa acabada la primera guerra mundial Tolkien empezó a dar clases obteniendo finalmente un codiciado puesto en la universidad de Oxford aquí el estudioso desarrolló su pasión de juventud por la historia y las lenguas antiguas Tolkien declaró que él no inventó la tierra media la redescubrió y encontró su mayor inspiración en la cultura la historia y las lenguas de la alta edad media en la película Gandalf visita una antigua biblioteca donde pretende confirmar su sospecha de que el anillo es la perversa creación del oscuro señor Sauron Gandalf al principio se da cuenta de que tienen el verdadero anillo y lo descubre yendo a la gran biblioteca de Minas Tirith y consultando los libros averigua la verdad tenemos pues a Gandalf el académico y el propio Tolkien era un académico creo que en Gandalf hay mucho de Tolkien el descubrimiento el descubrimiento de Gandalf en la gran biblioteca provoca una reunión de representantes de toda la tierra media para debatir sobre el futuro del anillo entonces Frodo se ofrece voluntario para ser el portador del anillo y llevarlo a la montaña del destino donde debe ser destruido ocho voluntarios se ofrecen para acompañar a Frodo en su viaje la recién constituida comunidad emprende un viaje épico por un paisaje impregnado de historia las ruinas dispersas por la tierra media pueden compararse a las antiguas ruinas de Inglaterra los restos arqueológicos de múltiples culturas desde el misterioso monumento neolítico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos de dominación romana Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del centro de Inglaterra que él también conocía La época que tiene la historia de la historia de la historia de la historia.